Hola, hola, bienvenidos sean a esta la clase número 24 de nuestro curso para aprender inglés desde cero. Esta es la segunda parte de cómo pedir en un restaurante. En este caso veremos alimentos sólidos. Es cierto que ya hemos visto bastantes palabras de alimentos, pero también es importante recordar ciertas estructuras. Esta va a ser la segunda de tres partes. Con la tercera ya deberán ser capaces de llegar y poder pedir en un restaurante, de poder incluso pagar en un restaurante y entender muchos de los conceptos. Por eso lo quise dividir en tres clases. Ok, recordemos cómo se dice comida. Food. Food. I like pizza. ¿Qué significa esto? Me gusta la pizza, ¿verdad? Claro. Ahora bien, recordemos que para decir me gusta, I like. ¿Y cómo se dice me gustaría? I would like. Esto lo vimos la clase pasada. ¿Te acuerdas? Bueno, la antepasada, porque para cuando veas esto, ya se estrenó la clase de do. Así que bueno. En amarillo, ojo acá, en amarillo, amarillo, te pongo would not. No me gustaría. I would not like. No me gustaría. Sin embargo, tiene la versión corta, que es realmente la que se utiliza. Ojo aquí, porque la pronunciación sí es un poquito enredosa. A ver. Wouldn't. Wouldn't. Como lo más importante es la U, como que la haces como si estuvieras agripado, con resfriado. Luego una D y el T. Wouldn't. 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 ¿Lo tienes? I wouldn't like. ¿Ok? ¿Queda claro? I wouldn't like. Ojo acá, recuerda que es la versión corta de would not. Repito. Me gustaría es I would like. No me gustaría. I would not like. Pero la versión corta, I wouldn't like. ¿Queda claro? Bien. I like pizza. I would like pizza. Esto lo vimos la clase pasada. Simplemente, importante retomar. Seguimos en un restaurante. Entonces, ocupamos el would. Ocupamos el wouldn't. De ahí que lo repasemos otra vez. Para decir una rebanada de pastel, que se dice una pieza de pastel, pero en español suena muy raro. Decimos a piece of cake. Cake es pastel. Piece, pieza o pedazo. Of the. Y la a del principio, un o una. ¿Te acuerdas? A piece of cake. ¿Cómo? A piece of cake. A piece of cake. ¿Otra vez? A piece of cake. Muy bien. ¿Qué significa esta oración? I would like a piece of cake. Pausa y contesta en tu libreta. No te olvides también copiar esta en inglés y luego traducirla. Muy bien. Perdón si no te olvides el tiempo exacto. Pero bueno, me imagino que le pones pausa y luego lo retomas. Y para no hacer la pausa tan larga, por eso lo retomo. Me gustaría una rebanada de pastel. ¿Verdad que sí? Que te quedó bien, ¿no? Todo bien. Ahora, ¿cómo dirías esta oración? Ya te la pongo en español. Tú me la pones en inglés. No me gustaría una rebanada de pastel. Pausa y contesta en tu libreta. ¿Y cómo te quedó? I wouldn't like a piece of cake. ¿La tienes bien? Bien, revisa en qué fallaste, qué te faltó, qué pusiste de más, qué pusiste de menos. Ok. I wouldn't like a piece of cake. Muy bien. Esta oración la puedes traducir si te acuerdas lo que vimos en la clase antepasada. ¿Qué significa esta I? Luego esta apóstrofo y luego esta D. I'd like a piece of cake. Pausa y contesta en tu libreta. Significa, me gustaría una rebanada de pastel. Lo mismo. Recuerda que I apóstrofo de es la versión costa. La versión corta de I would like. ¿Verdad? Perfecto. Ahora, te voy a poner esta conversación. La vamos a hacer juntos. Una pequeña... Pues sí, un pequeño ejercicio. Muy bien. Esto es un restaurante, ¿sale? Estás en un lugar donde sirven comida. Good morning, sir. Good morning. Would you like to order? Yes, I'd like. I would like a piece of cake. Would you like some coffee? Yes, please. That would be nice. Quiero pensar que la mayor parte de esta plática, esta conversación que tú escuchas ahí como que de lejos en un restaurante la entendiste. Por lo menos la mayor parte. ¿Es correcto? ¿Será verdad? ¿Será mentira? ¿Será la vieja del otro día? ¿Lo estás logrando? Bien. Te la voy a traducir de cualquier forma. Good morning, sir. Buenos días, señor. Esto de sir, puedes decirlo como sir, simplemente. Good morning, sir. Le contesta el morado. Good morning. Buenos días. Would you like to order? ¿Le gustaría ordenar? Recuerda aquí, no voy a retomarlo mucho el tema porque sería regresarme a la clase antepasada. Simplemente recuerda que para la pregunta ponemos primero would. Luego en el pronombre, en este caso you, y luego like. ¿Ok? Y le contesta el morado. Yes, I'd like. Sí, me gustaría. I would like a piece of cake. Me gustaría una rebanada de pastel. Y le contesta el mesero. Would you like some coffee? ¿Le gustaría un poco de café? ¿O algo de café? Y le contesta el morado, el cliente. Sí, por favor. Eso estaría muy bien o muy, no digo literal muy bien, nice. Nice estaría padre. En México decimos mucho esto de padre. Sé que a lo mejor los que me ven en España o en otros países dicen como que padre, güey. O sea, también guay. Vea, trato de utilizar un español muy neutral, pero no lo estoy logrando. A ver, padre para los mexicanos es como decir chévere, cool, guay. ¿Ya? Pues lo mismo es nice. Cool, chévere, padre, guay. Ok. Excelente. Ah, bueno, vamos a un pergenio ejercicio muy rápido. Yo voy a hacer las letras negras y tú vas a hacer el señor morado. ¿Queda claro? Empiezo. Good morning, sir. Would you like to order? Would you like some coffee? Epa, ¿qué tal te quedó? ¿Bien? ¿Más o menos? ¿Te quedó padre? ¿Te quedó guay? ¿Te quedó nice? A ver, ahora tú vas a hacer el de las letras negras y yo seré el señor morado. Una. Bueno, one, two, three. Good morning. Yes, I'd like. I would like a piece of cake. Yes, please. That would be nice. Epa, muy bien. Nos quedó padre, ¿no? Nos quedó chévere. Aquí te pongo algunas palabras sobre comida. A ver, papas fritas se dice fries. 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 Manzana. Apple. 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 Arroz. Rice. 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 Vegetales. Vegetables. 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 Sé que algunas ya las conocías porque ya te las he enseñado y eso es justo lo bonito del curso, que sin darte cuenta tú ya tienes cierto vocabulario. ¿Me explico? A lo mejor no tienes un glosario de alimentos, pero, bueno, lo puedes ir teniendo. Y es que además de eso, ya como te repito, varias ya las conoces. Carne. Meat. Meat. Pollo. Chicken. Chicken. Pescado. Fish. Fish. ¿Cómo se dice papas fritas? Fries. ¿Cómo se dice vegetales o verduras? Vegetables. Vegetables. Muy bien. Esa palabra me encanta. ¿Suena? Increíble. ¿A poco no? Mira, dilo. Siente el poder del inglés en tu boca. Vegetables. Ah. Qué bonito. Es como la palabra burbujas. Me encanta en inglés. Bubbles. Bubbles. Uf. Pero mi favorita. ¿Quieres saber mi palabra favorita en inglés? Es colibrí. Colibrí es este pajarito chiquito que vuela rapidísimo. Es hummingbird. 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 Uf. ¿Escuchas eso? Qué bonito se escucha. Me encanta. Bueno. Albóndigas. Son nuestras bolas de carne. Y literalmente se dice así. Bolas de carne. Meatballs. Meatballs. Ok. Pasta. 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 Es como decir pasta pero con este tono de hablar inglés. Pasta. Ok. Perfecto. Fruta. Fruit. Fruit. Albóndigas. Meatballs. Meatballs. Pasta. Pasta. Fruta. Fruit. Ok. Aquí otras ahora con imágenes. Igual varias ya las conoces. Varias las acabamos de decir. Pero me gusta que te quede bien, bien claro. Queso es una palabra nueva. La primera. Queso. Cheese. Cheese. Suena esta doble E como una I. Cheese. Pollo. Chicken. Hamburguesa. Burger. Esta palabra es un poquito complicada para los principiantes porque quieren decir burger. Y no es burger. Es burger. Como RR. 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 Este sonido tan atrapado en la garganta. RR. Pero más que en la garganta, está en la lengua y en la parte baja de la boca. RR. RR. Burger. Ok. Vegetables. Ah, qué bonito. A ver, dilo. Vegetables. Muy bien. Meat. Fish. Pan. Pan. ¿Te acuerdas que lo vimos también? Incluso te dije pan con mermelada. ¿Te acuerdas? Bread. 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 Por cierto, ¿cómo se dice mermelada? Aquí no está, pero ya te la había enseñado. Jelly. Jelly. Muy bien. Fruta. Fruit. Pizza. Pizza. Casi igual. Donuts. 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 Sandwich. Sandwich. Esto es casi igual, nada más que la A suena un poco más como una E. Sandwich. Sandwich. Chocolate. Es una palabra que mucho la saben escribir porque se escribe igual que en español, pero no me la pronuncian muy bien porque dicen chocolate. ¿Te acuerdas? Que no es así. Es chocolate. 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 Muy bien. Otras, aquí ya son más verduras, frutas. La primera, manzana. Apple. Apple. Sandía. Water. Melon. Watermelon. Watermelon. Melon. Banana o plátano. Banana. 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 Naranja. Orange. Orange. Hay algunas que no me detengo mucho porque ya las he pronunciado antes y no quisiera que esa clase se hiciera súper larga. Pera. Beer. Beer. Piña. Pineapple. Pine. Apple. Pineapple. Pineapple. Perdón, se me trabó la lengua. Pineapple. Ok. Muy bien. Cerezas. Sherry's. 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 Fresa. Igual, palabra ya conocida. Strawberry. Strawberry. No te olvides repetir después de mí. Es súper importante que lo estés haciendo, no solo escuchando, sino que veas imagen, lo repitas, tu mente lo va a captar mucho mejor. Strawberry. Las últimas no tienen en español, pero te las voy a ir diciendo. La primera es pepper, pimiento, o pimiento rojo de cualquier color, es pimiento en general. Pepper. Pepper. Zanahoria. Carrot. 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 Lechuga. Lettuce. 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 Está complicadilla, ¿verdad? Lettuce. Lettuce. Pepeas. ¿Ok? Y esta que suena muy rara. Yo la primera vez que la escuché cuando estaba aprendiendo inglés, dije, ¿y esto qué rayos es? Pepino. Cucumber. Ca-ca-m-ber. Cucumber. Ok. Muy rápido, vamos a decirlas todas. Apple. Watermelon. Banana. Orange. Peer. Pineapple. Sherry's. Strawberry. Pepper. Carrot. Lettuce. Cucumber. Ok, perfecto, me encanta. Otras palabras que son importantes o frases que las vamos a retomar en la tercera clase, pero que sí quisiera que las vayas ahí anotando en tu libretita, es lo mismo. Same. 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 Esto de same se utiliza mucho si vamos, no sé, juntos a un restaurante, te invito a comer, llega el mesero o señorita que quiere, bueno, tú le dices que es lo que quieres y ya a mí se me antojó lo mismo. Digo, same, por favor, lo mismo, por favor, lo mismo, por favor, ok, repito, lo retomaremos en la siguiente clase, no te me desesperes, te digo que no quiero hacer la clase súper, súper larga, pero bueno, ya llevamos casi que 15 minutos más o menos, ok. Ok, not for me, not for me, perdón si de repente cambia un poquito la pronunciación, se me sale lo, lo británico. Not for me o not for me, la diferencia, not for me o not for me, como más sin la R, más suavecita, not for me es no para mí, como, ok, tú que pediste, tú también quieres esto, no, no para mí. Not for me, thank you, ¿sabes? Ok. Y anything else, es algo que te van a preguntar, el mesero te lo puede preguntar muy comúnmente, algo más, anything else, anything else, vamos a repetir las tres, same, not for me, anything else, ok. Ok, ay, no quiero que veas esto, no lo veas, espera, quiero que primero escuches esta conversación, pero te la voy a, pues te la voy a decir simplemente, y lo que quiero que hagas es que la escuches, que trates de captar sin ver las imágenes, no adelantes el video. Vamos a hacer este ejercicio, te lo voy a poner después, ya escrito, para que corrobores, quiero que practiquemos tu oído en el idioma, ¿de acuerdo? El listening, que le llaman, a ver, ok, espérame, aquí la tenía, dame un segundo, aquí está, ahí vamos, te voy a decir negro y morado, son dos personas, ¿de acuerdo? Negro, hi, good morning, morado, good morning sir, would you like to order, negro, yes, please, I would like chicken with vegetables, morado, I recommend the fish, negro, no, I wouldn't like it, morado, so chicken with vegetables, would you like some juice, or cup of coffee, negro, I'd like a cup of coffee, please, morado, sure, negro, thank you, morado, you're welcome. ¿Entendiste la conversación un poquito al menos? Quiero que hagas el ejercicio, si no es así, regresa otra vez a esa parte del video, regresalo un poquito, haz este ejercicio de escuchar, de intentar captar, si pudieras incluso escribir en tu cuaderno lo que entendiste, estaría increíble. Ahora te lo voy a mostrar en escrito, aquí está. Hola, buenos días, contesta el morado, good morning sir, would you like to order, buenos días señor, le gustaría ordenar, yes, please, I would like chicken with vegetables, sí, por favor, me gustaría apoyo con vegetales, morado, I recommend the fish, recomiendo el pescado, no, no me gustaría, ojo aquí, lo complicado de esta parte quizá es el it, vamos a hacer, no sé si les interese que les haga una clase de it en particular, así como la de do, les hago una de it, porque siento que algunos traen duda con esto, no sé, igual es mi percepción, pero como no es una clase que yo los vea de forma física en un salón de clases, me gustaría que me lo hicieran saber en los comentarios de este video. ¿Quieren una clase de it o lo entienden perfectamente? Ok, lo dejo a su criterio, pero bueno, se utiliza para, recuerda, eso, no, I wouldn't like it, no, I wouldn't like que, eso, bueno, pongo it, bien. Contesta morado, so, así que, so, chicken with vegetables, would you like some juice, a cup of coffee, aquí falta una E, en coffee, acuérdate que lleva doble E, se me fue ahí, I'd like a cup of coffee, please, me gustaría una taza de café, por favor, sure, seguro, sure, thank you, gracias, y le contesta morado, you're welcome, de nada. Ya habíamos visto esto de, you're welcome, ¿te acuerdas? Ok. Bueno, llegamos al fin de esta clase, te pido por favor que hagas esta tarea que no voy a poder revisar por razones lógicas, ya que cada persona la hará de forma distinta, pero toma en cuenta lo que te he enseñado en estas dos últimas, en estas tres últimas clases, crea tres conversaciones, como las que te mostré aquí, que te hicimos esta vez dos, usando diferentes alimentos, es lo que más me importa, que utilices would, que utilices wouldn't, la versión negativa, y que pongas ahí de que el cucumber, que pongas carrots, potatoes, lo que tú quieras de los alimentos, trata de adaptarlo a tu propio gusto, que es lo que tú pedirías. Yo te enseñé lo más básico, a lo mejor no te enseñé canela, ¿no? Cinnamon, por ejemplo, o no te enseñé ajo, etcétera, pero vamos a ir viendo más vocabulario en la última clase, para que puedas entablar mucho más específico qué es lo que te gustaría comer, qué es lo que te gustaría tomar. Te agradecería mucho que compartas la clase, que dejes un comentario, y nos vemos en la siguiente oportunidad. Les mando un abrazo. Chau, chau.